Ni una palabra más es necesaria entre los dos después de tanto tiempo que tú y yo nos dimos Estamos hoy en el final y no daremos marcha atrás porque ha llegado el tiempo ya que cada cual agarre su camino Tú vivirás lejos de mí, yo viviré lejos de ti Nuestro destino debe ser por diferentes rumbos No nos quisimos entender y vivir juntos fue un error Que se alargó por muchos años Ni una palabra más, ahora me voy y tú te vas Y hasta el adiós sale sobrando Ni una palabra más es necesaria entre los dos Después de tanto tiempo que tú y yo nos dimos Estamos hoy en el final y no daremos marcha atrás Porque ha llegado el tiempo ya que cada cual agarre su camino Tú vivirás lejos de mí, yo viviré lejos de ti Nuestro destino debe ser por diferentes rumbos No nos quisimos entender y vivir juntos fue un error Que se alargó por muchos años Ni una palabra más, ahora me voy y tú te vas Y hasta el adiós sale sobrando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!